Me tráfico acá, no siento miedo. Cuando voy en la calle, siempre voy rápido y si me van a matar, que me maten de frente. Mi nombre es Ingrid Maldonado. Tengo veinti... ¿Puedo mentir? La rotonda. Tengo veintiocho años. Vivo en Quetzaltenango, Guatemala. Y ahorita vamos para lo que es mi trabajo. Tengo seis años de trabajar en la Municipalidad de Quetzaltenango. Hay personas que no saben leer ni escribir, entonces yo vengo, les ayudo a hacer sus solicitudes. Y soy estudiante. Y sí, me gusta trabajar con la gente. Casi la mayoría quiere saber cómo fue. ¿Un accidente? No me gusta hablar mucho de eso. Cuando yo tenía dos años de edad, estaba mi hermana más grande y yo, estábamos en la cocina. Y tocaron la puerta y mi mamá salió a ver quién tocaba. Y cuando regresó, yo estaba ardiendo en llamas. Y de inmediato me trajeron al hospital. Esta parte de acá fue parte todavía de mi accidente, que yo no sé cómo fue que se me salvó esa parte. Por partes me quitaron las piernas. No fue así como de un solo y ya, porque fue negligencia médica. Es por eso que yo perdí las piernas. Todos los días me inyectaban, me ponían inyecciones como tres o cuatro inyecciones. Y para mí era muy doloroso todo eso. Recuerdo yo que cuando salí del hospital y me dijeron que ya no más iba a estar ahí, yo en ese entonces ya tenía como 12 años. Me sentí tan feliz porque yo ya no quería vivir ahí. Yo soy una persona que me encanta perseverar. No me rindo fácilmente. Como ser humano, en ciertas oportunidades tiendo a deprimirme. Pero como automáticamente pienso como, ¿qué estoy haciendo? Hay personas que sufren mucho más. ¿Por qué estoy triste? Me encanta la natación. Recuerdo la primera semana que entré ahí a nadar, salí con el salvavidas. Y empecé a nadar, nadé un poquito y me cansé. Y fue un buen par abajo, traigo mucha agua y el doctor se aventó a sacarme. Fue bien chistosa esa parte. Dije, no, sea atrevida. Pero es que si no arriesgo, nunca me voy a poder quitar el salvavidas y nunca voy a poder ver el miedo. Yo creo que nada es imposible para nadie. Los límites están en nuestro pensamiento. Mis padres me han ayudado muchísimo en ese sentido. Mi papá siempre como está regañándome, siempre como, si podés, ¿por qué no lo haces? Yo creo que es por eso que soy como soy. Pienso en Jesucristo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra y trato de imaginar que la vida de Él aquí era feliz. No era una persona triste, no era una persona que se la pasaba como llorando, cosas así. Creo que el Señor me ama muchísimo y yo creo que siempre ha estado conmigo, en cualquier momento, en cualquier cosa. Soy nadadora, soy estudiante y soy una persona capaz que no tiene límites. Mi nombre es Ingrid Maldonado y soy mormona.